Solamente pasan las carpetas Solamente pasan A porta al pavo, a porta al pavo A porta al pavo, a porta al pavo Ahí, 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 ahí Aquí, aquí, aquí Vamos, 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 go Vale, vale, vale Venga, Dani, venga, Dani ¡Vete, vete, vete! ¡Dobla, dobla, dobla! ¡Vete, ya, ya! Gracias por ver el video.